FAST es la herramienta que da soporte a la nueva factoría, construida en la instalación del cliente y además es el nuevo entorno de desarrollo para los programadores. Está basada en Eclipse y en el proyecto de creación de la factoría es la oficina técnica la encargada de su puesta a punto y de su posterior evolución e implantación en la instalación en la que se encuentre. Dentro del proyecto previo de creación se comienza a formar este equipo en la fase 2 donde se analiza el dominio seleccionado para obtener la estructura de genbots necesarios para la generación de los programas que forman parte de ese dominio. Se realiza una transferencia tecnológica al equipo de oficina técnica durante todo el proceso. Una vez que se han decidido los genbots y su contenido se utiliza FAST para su creación. En este vídeo vamos a construir el genbot SK COBOL que constituye el principal de la instalación y que aporta al programa final todo el código común a todos los desarrollos que forman parte del dominio. Creamos en FAST pulsando con el botón derecho un nuevo elemento seleccionando el tipo genbot project de la lista y le damos el nombre que se le ha asignado SK COBOL. Vemos que aparece dicho proyecto en el área de trabajo a la izquierda de la pantalla. Pasamos a incluir la información de entrada que necesita ese genbot. Estos parámetros se definen en el elemento genbots header.gbh del genbot dentro de la carpeta OSGI OPT. Este fichero contiene por defecto unas instrucciones básicas con el nombre del genbot y el fichero java compilado que usarán los desarrolladores en las generaciones. Para añadir la definición del parámetro program usamos el menú contextual que aparece al pulsar CONTROL más SPACE y seleccionamos la opción BAR. Completamos el nombre y el tipo como STRING. El editor nos muestra un aviso de error ya que es obligatorio incluir al final de la instrucción un punto y coma. Una condición que deben de cumplir los nombres de los programas es que sean de siete u ocho caracteres por lo que se incluye en el genbot como control de errores. Seleccionamos la opción CONST de tipo INTEGER y con valor 8 para crear una constante con la que comparar la longitud del parámetro. Esto se realiza con la instrucción VALIDATE en la que se indica la expresión a validar y el mensaje en el caso de que esa expresión no se cumpla. En nuestro caso la expresión es que la longitud del parámetro PROGRAM sea menor o igual que 8 y el mensaje si no es así, sería la longitud del parámetro PROGRAMA no debe superar los ocho caracteres. Añadimos los demás parámetros con sus validaciones correspondientes y continuamos añadiendo la descripción de los SNIPPETS que debe de contener el genbot. Un SNIPPET es un espacio reservado para incluir código por el programador o por otros genbots en una posición determinada de la estructura de PROGRAMA FINAL. Seleccionamos la opción SNIPPETS haciendo uso del menú CONTEXTUAL, añadiendo el nombre de dicho elemento, en nuestro caso WENTORNO, y su descripción. Realizamos la misma acción para los demás SNIPPETS definidos para ese genbot. Una vez que hemos definido los parámetros de entrada y descrito los SNIPPETS disponibles, incluiremos el código propio del genbot para que aporte las líneas correctas al programa final. Este código se incluye dentro de la carpeta TEMPLATES, en los dos elementos que allí aparecen. El elemento MAIN.JET es el punto de entrada desde la generación y se indica en el mismo el fichero o los ficheros de salida que van a contener el código generado. Por defecto, aparecen una serie de líneas, las primeras de las cuales son obligatorias, y las dejamos tal cual están. Como estamos en una instalación COBOL, indicamos extensión CBL para el resultado, y además usamos el valor del parámetro PROGRAM para ponerle nombre. La sintaxis utilizada es SYNTAXIS JET, una herramienta contenida en el Eclipse MODELING FRAMEWORK para generar código fuente. Una vez completado el elemento MAIN.JET, guardamos y abrimos genbot.JET, donde se incluirá el código a generar por el genbot, junto con los SNIPPETS y los condicionantes que harán que se genere un código y no otro, dependiendo de los parámetros de entrada y de la gestión que se haga de ellos. La primera línea la dedicamos a un comentario acerca de la naturaleza del genbot que estamos construyendo. Continuamos con las diferentes divisiones y secciones que todo programa COBOL debe incluir. Las líneas de color negro son código que se va a trasladar al programa final, y las coloreadas corresponden a instrucciones de JET, adaptadas muchas de ellas a FAST. CREAMOS EL SNIPPET WREMARKS, reservando con esta acción una zona justo debajo de la línea IDENTIFICATION DIVISION, en la que tanto el programador como otros genbots podrán incluir las líneas de código que considere necesarias, independientemente del punto del proceso en el que se invoque. Se añade seguidamente la línea PROGRAMID con el valor del parámetro PROGRAM que se espera como entrada, utilizando la instrucción JET, GET. Completamos todo el código del genbot con todas sus divisiones, secciones y los snippets necesarios para añadir todo el código al programa final. Hemos incluido la creación de un snippet de forma condicional, basada en el valor del parámetro en torno de B2, ya que si su valor es NO, no se considera necesaria la creación del snippet que contendrá la cláusula de definición de SQLCA. Una vez terminado el genbot, seleccionamos del menú la opción PROJECT y dentro de esta BUILD PROJECT. De esta forma se obtiene el fichero con el código java compilado .jar, que será el que usen los desarrolladores que forman parte de la factoría. Para probar que el comportamiento de este genbot es el correcto, la oficina técnica necesita llamarlo desde el fichero origen de todo el proceso, donde se incluyen los elementos necesarios para la obtención del programa final deseado. Este fichero origen se llama GEN REQUEST y tiene una sintaxis por defecto similar a Java. Como resultado interno de la generación se obtiene un modelo que contiene la información que se vuelca finalmente al resultado COBOL. Creamos por lo tanto una carpeta donde almacenar estos GEN REQUESTS con los que realizaremos las pruebas. Creamos dentro el fichero .gll y vemos que por defecto contiene el nombre del archivo y una descripción. Incluimos la llamada al genbot que acabamos de crear, mediante un call a la URI donde se encuentra el fichero que se ha obtenido mediante build y asignamos valores a los parámetros de entrada. La forma de realizar esta asignación consiste en declarar unas variables con los valores que se desean trasladar al genbot como entrada y designando cada una de estas variables con su parámetro correspondiente como parte de la llamada al genbot. Una vez completada la información pinchamos en la GEN REQUEST con el botón derecho y seleccionamos la opción GENERAR. En el área inferior en la pestaña REQUESTED GENERATIONS se muestra el estado de este proceso y los genbots que están formando parte del mismo, en este caso únicamente SK COBOL. Cuando la generación termina, en la carpeta FAST OUTPUT se ha creado el fichero que contiene el programa COBOL resultante, en este caso el resultado de la prueba que acabamos de realizar. Lo abrimos y observamos que están reflejadas las líneas que se han incluido en el genbot y que además se han trasladado los valores de los parámetros de entrada como por ejemplo el nombre del programa. Existe una opción en el menú, en la opción FAST, donde analizar la generación que se acaba de realizar. Seleccionamos por tanto ANALYZED LAST GENERATION y se abre un fichero que contiene toda la información manejada durante el proceso. Este fichero es el GENERATION MODEL correspondiente a esta generación. La primera pestaña muestra los logs que se han obtenido, en este caso ninguno, pero puede darse el caso en el que la oficina técnica durante la creación de un genbot necesite saber los valores de ciertas variables o parámetros, indicándolo en el código como información a mostrar en esta pestaña. La siguiente pestaña consiste en un esquema de los genbots llamados durante la generación. De esta forma se puede tener una visión de qué genbot ha llamado a otro y desde dónde. También se pueden contemplar los snippets creados por cada genbot. La pestaña SNIPPETS, INFO, aporta el código que se ha incluido en cada uno de los snippets creados. Además, se puede comprobar cuál es el genbot que ha creado el snippet y cuál ha contribuido a rellenarlo con código. Y la última pestaña muestra la información que se ha volcado en el fichero final, formando el programa COBOL completo, donde se han incluido los parámetros y, en caso de haber incluido algún código, en algún snippet se podría ver dónde queda ese código dentro de la estructura final y qué genbot lo ha creado y cuál ha accedido a él para añadir código. La oficina técnica crea ahora, de la misma forma, el genbot SKMATCH, que se encarga de aportar el código correspondiente a un enfrentamiento de dos estructuras. En el fichero .GBH se encuentran definidos los parámetros de entrada, los snippets y la descripción que la oficina técnica haya creído oportuna incluir. Como ya lo hemos creado, obtenemos el fichero HAR mediante un build project. Para probar este genbot, de la misma forma que con el anterior, se deberá de crear un fichero donde se invoque a los dos y se incluya la información necesaria para la generación de prueba. En este ejemplo, el equipo de oficina técnica ha decidido que la gramática por defecto que se usa en los gen requests no es algo sencillo de escribir por los programadores COBOL. Por lo tanto, ha desarrollado una gramática que considera más amigable y un editor que aporta facilidades para la codificación. Creamos, por lo tanto, un Fast Generation File, que ya contiene una serie de líneas con instrucciones por defecto. El nombre que le hemos dado al fichero excede de 8 caracteres. Por esa razón, el editor nos muestra un error indicándolo. Acortamos dicho nombre y nos aparece otro error, esta vez incluido en el SKMATCH, advirtiendo de que deben coincidir el nombre del fichero y el nombre del programa. Solucionamos el problema realizando la acción save as con el nombre correcto y el error desaparece. Las palabras que aparecen en color granate son palabras reservadas de la gramática, mientras que el texto en color negro es la información que se necesita para construir ese programa. La instrucción CODE se encarga de incluir el código que aparece entre corchetes en el snippet que se indica a continuación, en este ejemplo, wremarks. Al final del texto se encuentra la instrucción que trata la llamada al genbot SKMATCH, con la información que necesita para ello, y que no está incluida, tal y como aparece en el error que nos lanza el editor. Existen dos estructuras a enfrentar, de las cuales no hemos indicado ningún dato. Para ello, necesitaríamos tener construidos más genbots, concretamente los que se usan para generar la información relativa a ficheros. Incluimos, por tanto, los genbots .har necesarios para realizar la prueba, entendiendo que estamos ya en la fase de validación de la factoría creada y necesitamos realizar pruebas completas con todos los genbots. Realizamos la generación del fichero FAST y al terminar nos aparece una ventana emergente acerca de la compilación. Esto es así debido a que se ha integrado un compilador para mejorar el proceso de pruebas de los programas COBOL y detectar los errores en esta fase de generación y no en la compilación en host. Los errores que aparecen son debido a que en el entorno de pruebas de la oficina técnica no se encuentran las copies mencionadas en el programa. El resultado COBOL se encuentra en el fichero CBL que abrimos y donde se pueden ver todas las líneas de código generadas y la estructura de matching o enfrentamiento de ficheros que se crea en la procedura de division. Si la oficina técnica da por válido ese código generado, se pasará a la fase de implantación general en la instalación para que sea el entorno de desarrollo de los programadores. En resumen, los elementos que maneja la oficina técnica son los genbots, los genrequests o los ficheros de la gramática creada por ellos y los generation models de cada generación realizada. Música 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 Música